El rey progresa sensiblemente en su rehabilitación, camina con ayuda de un andador dentro y fuera de su habitación y se mantienen las expectativas iniciales de que pueda recibir el alta este lunes. Es lo que decía el parte médico de este domingo y esta mañana el príncipe Felipe ha confirmado que don Juan Carlos abandonará hoy el hospital. El príncipe de Asturias se lo ha revelado a los periodistas después del incidente que ha obligado a suspender su visita a Brasil por una avería en el avión en el que iba a viajar. Apenas unas horas antes don Felipe visitó al rey en el hospital para animarla a que siga recuperándose bien. Antes de acceder al edificio el príncipe constató los progresos en la recuperación del jefe del estado. También acudieron al hospital sus hermanas las infantas Elena y Cristina así como el hijo mayor de la duquesa de Lugo Juan Felipe Froilán. Doña Cristina explicó al abandonar el centro sanitario que su padre está mucho mejor. La infanta Elena fue la primera en llegar al hospital a las 6 y 20 de la tarde acompañada de su hijo mayor y 30 minutos más tarde lo hizo doña Cristina en solitario.